Muchísimas gracias y bienvenidos a esta conferencia. Y yo creo que esta tarde la protagonista, en este caso aquí, es nuestra secretaria de Estado, Ione Belarra, a quien agradecemos enormemente que nos haya hecho un hueco en su agenda para compartir con nosotros este momento y este espacio de reflexión y que nos tiene que invitar, desde luego, a reflexión para mejorar y, en definitiva, poder hacer entre todos un mundo más justo y más solidario y sostenible, por encima de todo, que es una de las premisas fundamentales. Pues muchísimas gracias. Simplemente una nota informativa para seguir la conferencia. Se puede también seguir en SJC UBA. ¿Me escucháis? No sé si se me oye. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Vale. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por las presentaciones. También quería disculparme, en primer lugar, porque no puedo quedarme hasta el final, porque tengo un bebé muy pequeño que necesita de mis atenciones. Pero tenía mucho interés en estar con vosotras y con vosotros esta tarde y agradezco muchísimo la invitación. Quería agradecer al Ayuntamiento de Segovia que se implique tanto y también en materia de Agenda 2030. Quería darle las gracias a Andrés, al concejal, por su participación. También quería darle las gracias por la organización a Ildefonso. Y también quería agradecer muchísimo la amplia representación de la Universidad de Valladolid, contando además con el vicerector, con Agustín, como ya se ha dicho, también con Luis Carlos, que sí que tiene el encargo de la Agenda 2030 dentro de la universidad, como muy bien ha explicado, y también a los profesores, a Susana, que es vicedecana, y a José Ignacio. Quería agradeceros una representación tan amplia de dos instituciones que son tan importantes para cumplir con la Agenda 2030, porque básicamente, y lo primero que quería decir, es que cuando hablamos de cumplir con la Agenda 2030, somos conscientes desde el Gobierno de España de que solas no vamos a poder, que únicamente con políticas impulsadas desde el Gobierno central va a ser imposible cumplir con objetivos de desarrollo sostenible tan ambiciosos como los que plantea los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Somos muy conscientes de que tenemos que trabajar de la mano de las comunidades autónomas, sin ninguna duda, también de los ayuntamientos, y por supuesto, de todo el resto de actores que son fundamentales. Es fundamental la sociedad civil, es también fundamental el sector privado, y por supuesto, y por eso siempre lo reseñamos, es fundamental la academia. Me consta, porque también he podido trabajar con la CRUE, que se está haciendo un trabajo desde las universidades de impulso sin precedentes. Muchas veces han sido los otros niveles territoriales y la academia quien más ha empujado el cumplimiento de la Agenda en estos últimos años, y yo, como secretaria de Estado, no podía sino agradecer todo vuestro impulso, todo vuestro trabajo y vuestro compromiso, como decíais previamente, para poder tener un país más justo, más sostenible, y un país, como solemos decir, que merezca la pena dejarles a nuestros hijos y a nuestras hijas. Yo quería empezar muy brevemente con un dato que creo que es muy llamativo y que nos da una idea de por dónde tenemos que empezar a caminar o por dónde tenemos que seguir caminando en materia de Agenda 2030. El otro día el CIS publicaba que apenas el 30% de la población española ha oído hablar o sabe lo que es la Agenda 2030. Eso, cinco años después de la ratificación de la firma por España de la Agenda 2030, creo que son datos que nos deben preocupar. Y pensar que el 70% de la gente de nuestro país no ha oído nunca hablar de estos objetivos de desarrollo y sostenible, creo que nos marca un objetivo previo que es fundamental, que es dar a conocer la Agenda. ¿Cómo vamos a dar a conocer la Agenda? Bueno, pues desde nuestro punto de vista la mejor manera de dar a conocer la Agenda es haciéndola real, haciéndola efectiva y cumpliendo con políticas que nos permitan avanzar para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Quería señalar, igual que se ha comentado al comienzo, para quienes no conocen la Agenda 2030, porque me imagino que si el 70% de la población española no la conoce, a lo mejor hay gente que está participando de esta charla que no conocía previamente a venir la Agenda 2030, y básicamente yo quería señalar tres ideas muy preliminares, por así decir. La Agenda 2030 es seguramente el acuerdo internacional más importante que se ha firmado jamás, y es el acuerdo internacional más importante que se ha firmado jamás en términos cuantitativos y también en términos cualitativos. En términos cuantitativos, porque 193 países se adhirieron a esta Agenda hace cinco años. Eso significa que es el acuerdo más amplio que se ha firmado jamás. Nunca tantos países se habían incorporado o habían firmado una Agenda tan amplia. Y al mismo tiempo, es un acuerdo, un hito histórico en términos cualitativos, porque los objetivos de desarrollo sostenible son enormemente ambiciosos. Si habéis podido crear, los 17 objetivos de desarrollo sostenible son tan ambiciosos como el fin de la pobreza, como lograr el trabajo decente, como una acción determinada por el clima, como lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Son objetivos enormemente ambiciosos y por primera vez 193 países se pusieron de acuerdo en cuáles son los grandes retos de nuestro tiempo, en cuáles son los grandes retos que tenemos por delante, que son la desigualdad social, que es sin ninguna duda la emergencia climática, que es también poder acabar, como decía, con la desigualdad entre hombres y mujeres. Son grandes retos que todos los países, prácticamente todos los países del mundo han identificado como los grandes retos de nuestro tiempo. Y yo querría hacer una reflexión inicial planteando cómo es posible que con la situación compleja, se señalaba al principio la crispación, la falta de diálogo que muchas veces vemos en los medios de comunicación, en términos políticos, pero también a otros niveles, en tertulias, etcétera. Con toda esa crispación, ¿cómo es posible que hace cinco años se lograra un acuerdo de estas características? Yo creo que eso es importante analizarlo. En primer lugar, hay que poner encima de la mesa el aprendizaje que se realizó de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio, como sabéis, iban estrictamente dirigidos a países del sur. Y creo que con acierto se hizo una reflexión durante la pasada década señalando que para afrontar los grandes retos de nuestro tiempo no basta solo ponerle tareas a los países del sur. Es fundamental que los países del norte, los países enriquecidos, que son en gran medida los responsables, por ejemplo, los causantes de la emergencia climática, porque tienen niveles de vida más altos y formas de vida más contaminantes, tienen que ser también corresponsables de la lucha contra el cambio climático, por ejemplo. Yo creo que eso es un hito fundamental. Esa reflexión colectiva y global que se hizo de que los objetivos no pueden ser, los objetivos que marca Naciones Unidas no pueden ser únicamente para los países del sur o países a los que les va peor, sin tener en cuenta de quién son las responsabilidades de que esos países se encuentren en esa situación. Eso me parece fundamental. En segundo lugar, y siempre lo digo, pero no quiero dejar de decirlo, es porque durante mucho tiempo, durante toda la pasada década, la sociedad civil hizo un gran trabajo para señalar cuáles son estos grandes retos. Estoy pensando, por ejemplo, sin el movimiento, por ejemplo, de defensa del derecho a la vivienda, ¿sería posible hoy que tengamos un objetivo de desarrollo sostenible que pone en el centro las comunidades sostenibles, las ciudades sostenibles? Yo no lo creo. ¿Sería posible sin trabajo de años de organizaciones ecologistas que tuviéramos un objetivo claro de acción por el clima, otro de océanos, para protección de la biodiversidad? Yo creo que tampoco sería posible. Durante mucho tiempo ha sido la sociedad civil quien más ha empujado, quien más ha impulsado el cumplimiento de estos objetivos sin nombrarlos todavía así, porque a veces las cosas existen y después encontramos la forma de nombrarlas. Pues creo que reconocer ese trabajo para conseguir una masa crítica que realmente hiciera posible esta agenda es importante de señalar. Y luego hay otro elemento que creo que no se puede soslayar tampoco, que tiene que ver con la emergencia de la situación. Realmente, si llegamos a este acuerdo a nivel internacional, tiene que ver con que estamos muy cerca del deadline. O sea, estamos en muchos temas, estamos al límite en materia de tener que avanzar ya con políticas públicas firmes para poder acabar con algunas situaciones. La desigualdad, por ejemplo, en España, es ya insostenible. Somos el segundo país de la Unión Europea con más pobreza infantil. Somos también, y creo también que es evidente, que estamos muy cerca del punto de no retorno en materia de transición ecológica. Tenemos que avanzar ya hacia la transición ecológica si queremos tener resultados en un plazo razonable de tiempo y no queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mucho peor que el que recibimos nosotros, que el que recibió mi generación. Creo que esos tres elementos son claves para entender cómo conseguimos llegar a la agenda. Llegando a la agenda 2030, y una vez que se firmó y que se ratificó estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que es muy importante que, para quien no la conozca, se entienda bien que la agenda tiene tres patas fundamentales, tres ejes básicos. Por un lado, toda la agenda 2030 tiene una cara de política interior, es decir, los retos que nos marcamos son los que se fija cada país para sí mismo. Esto es fundamental. España tiene que fijar para sí misma sus objetivos y tiene que aterrizarlos en el diagnóstico concreto de la situación que vive nuestro país. Ese es el reto que tenemos ahora por delante y por eso estamos trabajando ya en la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Soy consciente de que ojalá hubiéramos tenido la Estrategia de Desarrollo Sostenible en el año 2017 o en el año 2018, no ha sido así, pero esta Secretaría y la Vicepresidencia II vamos a trabajar intensamente para que el año que viene podamos tener ya una Estrategia 2030, una Estrategia de país que le diga a España cómo tiene que cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible y esa estrategia se va a hacer de manera participativa, contando con todos los actores y aprovechando que estoy aquí en un foro universitario, quería invitaros a participar de esa estrategia y a que nos digáis cómo se tiene que aterrizar en España esos objetivos de desarrollo sostenible, porque me parece fundamental que esa tarea que está por hacer la hagamos cuanto antes. Pero es que además la Agenda 2030 tiene una cara de política exterior, de cómo España se relaciona con el resto de países y cumple también con los objetivos de desarrollo sostenible en cómo se relaciona con otros países. Y el tercer eje fundamental de la Agenda es la coherencia entre estos dos tipos de políticas. Y para mí la coherencia de políticas es fundamental, porque creo que no tiene mucho sentido que trabajemos en España, por ejemplo, para asegurar vidas saludables, vidas dignas, el bienestar de todas las personas, como estamos haciendo, por ejemplo, aprobando un ingreso mínimo vital, que es el objetivo, si al mismo tiempo estamos haciendo una política migratoria hacia afuera de nuestras fronteras que pone sistemáticamente en riesgo la vida de miles de personas en nuestras fronteras cada año. Eso evidencia que necesitamos una coherencia entre todas las políticas que hacemos, que no podemos recuperar la sanidad pública universal de una vez por todas si al mismo tiempo nos garantizamos, por ejemplo, el derecho a la vida en nuestras fronteras. Estoy pensando también, por ejemplo, en que está muy bien y es una cosa que le suma a la Agenda 2030, a la Agenda 2030, el trabajar, por ejemplo, por la igualdad retributiva, que los hombres y las mujeres cobren igual en España por trabajos de igual valor. Eso es fundamental para cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible, de igualdad entre hombres y mujeres. Pero no tiene mucho sentido que avancemos en eso si después nos encontramos que hay varios colectivos en España, por ejemplo, el pueblo gitano, por ejemplo, las personas migrantes o las personas trans, que sistemáticamente quedan excluidas del mundo laboral. Es evidente que todos los objetivos de desarrollo sostenible son integrales. La visión que tenemos que tener de la Agenda es integral, transformadora. Tiene que ser una visión global que nos permite avanzar en todos los objetivos de desarrollo sostenible a la vez y para todas las personas. Y eso es fundamental, porque si no, si nos dejamos a gente atrás y cumplimos con los objetivos de desarrollo sostenible para ciertas capas de la población, pero no para otros, nos estaremos dejando por el camino a mucha gente y estaremos incumpliendo con esos compromisos, aunque aparentemente estemos haciendo muchas cosas. Esto me parecía importante recalcarlo. No me quiero extender mucho, porque quiero dejar tiempo para las preguntas, que me parece especialmente interesante. Y aprovecho también para un poco de interacción, que con estos tiempos de COVID se agradece también un poco de interrelación con el resto de las personas. Pero quería señalar otra cuestión más. Además de estos tres ejes de contenido de la Agenda, es muy importante tener en cuenta, en el cómo vamos a implementar la Agenda 2030 en España, tener en cuenta la gobernanza. La gobernanza es un palabra que a mí me gusta moderadamente, porque me parece que no se entiende muy bien. Entonces, intento explicar siempre, cuando la gente me pregunta qué es la gobernanza de la Agenda 2030, que la gobernanza es el andamio para hacer la obra. Es evidente que el andamio no es suficiente para hacer la obra, pero sin andamio seguro que no vamos a tener obra. Pues esto es la gobernanza de la Agenda 2030. Durante estos pasados años, la Agenda 2030 estaba gestionada por una subdirección muy pequeñita en el Gobierno de España. Creo que uno de los avances fundamentales que hemos hecho en estos últimos años, tanto en el pasado Gobierno como en el Gobierno de coalición actual, es darle a la Agenda 2030 el rango que necesita, el rango de política de Estado, que tiene que guiar el conjunto de todas las políticas. Y para eso hemos generado una gobernanza que creo que la pone al máximo nivel. Somos uno de los, si me atrevería casi a decir que somos el único país en el que la Agenda 2030 tiene rango de vicepresidencia, que tiene una secretaria de Estado con funciones ejecutivas y que dirige esta vicepresidencia en una comisión delegada, que para quienes no lo sepáis, las comisiones delegadas son los espacios de coordinación entre ministerios dentro de un Gobierno. El hecho de que haya una comisión delegada para la Agenda 2030 revela que tenemos una, que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que haya una coherencia horizontal entre todas las políticas que hacemos y que todas le sumen y no le resten, como decía antes, haciendo referencia a la coherencia de políticas. Pero es que además hemos generado también una conferencia sectorial. Una conferencia sectorial es el espacio de coordinación con las comunidades autónomas y con los entes locales, que nos permite coordinar no solo las políticas que hace el Gobierno de España, sino también las políticas que se hacen a nivel autonómico. Y como tercera pata de la gobernanza hemos generado también un Consejo de Desarrollo Sostenible, que es el espacio donde nos coordinamos con la sociedad civil, que como decía al principio, es quien más ha hecho muchas veces para cumplir con la Agenda 2030, incluso antes de que se supiera o que se nombrara como tal. Estas tres patas de la gobernanza son claves porque son las que nos permiten echar a andar, son las que nos permiten empezar a construir la obra. ¿Y en qué consiste construir la obra? Bueno, pues en algo que para esta Secretaría de Estado es muy importante, que es básicamente pasar de las palabras a los hechos. Demasiadas veces hemos tenido la sensación, quienes venimos de la sociedad civil y también quienes estamos ahora en las administraciones públicas, que la Agenda 2030 se quedaba a veces en grandes palabras, en grandes declaraciones, que no se traducía después a la práctica, a las políticas concretas. Y yo quiero explicarle a toda la gente y por eso me gustan estos foros amplios, que la Agenda 2030 de cumplirse mejoraría la vida de millones de personas en nuestro país. No es una cosa etérea, no es solo un PIN que nos ponemos en la solapa, no es un mecanismo para que las empresas, para que determinadas empresas hagan greenwashing o hagan pinkwashing y se hagan un lavado de cara. La Agenda 2030 es mucho más que eso, es una hoja de ruta que ahora más que nunca necesitamos. Porque no quería dejar de mencionar que estamos seguramente inmersas en la crisis económica, social y sanitaria más grave desde la Segunda Guerra Mundial y esta crisis no puede hacernos retroceder o no puede hacernos cejar en nuestro empeño de que la Agenda 2030 se tiene que cumplir. Mencionaba al principio de mi intervención el CIS y las preguntas que se hacían en el CIS a todo el conjunto de la ciudadanía sobre la Agenda 2030 y a pesar de que es una gran desconocida, la mayoría de la gente que contestaba a las preguntas de la Agenda 2030 decía una cosa y es que creen que los objetivos de desarrollo sostenible se pueden cumplir pero que falta voluntad política. Yo me atrevería a decir también que sobran intereses económicos, pero creo que a la gente que le preguntan, a la que le preguntaron no le faltaba razón. Los objetivos de desarrollo sostenible con voluntad política se pueden cumplir y creo que este Gobierno ha demostrado que podemos salir o podemos empezar a salir de la crisis en la que estamos inmersos con la gente dentro y cumpliendo con la Agenda 2030. Cuando conformamos un escudo social, cuando ponemos en marcha los ERTE y sostenemos con los brazos de lo público miles de empleos en este país o cuando aprobamos el ingreso mínimo vital como una medida de legislatura, estamos diciéndole a la gente, aunque las cosas estén mal, se puede poner a las personas en el centro y se puede poner a las personas delante. Y eso me parece fundamental en un día como hoy, en el que se celebra el Día del Trabajo Decente y en el que nos encontramos en nuestro país con un problema de precariedad enorme en el que tenemos a trabajadores y trabajadoras muy precarios, por ejemplo, como los riders, que siguen sin reconocerles la laboralidad. Nos encontramos con una situación que es única en Europa, con personas que trabajan en régimen de interna, sobre todo mujeres migrantes, que cargan sobre sus espaldas el grueso de los cuidados. Nos encontramos con situaciones de extrema necesidad y tenemos la obligación de poner en marcha políticas, también ahora, a pesar de la dureza de la crisis, que no dejen a nadie detrás. Creo que la primera gestión, el primer parar el golpe de esta crisis se ha podido hacer con la gente intentando mantener a la gente dentro, generando un escudo social. Hablaba de los ERTE, pero hablo también de la prohibición de los desahucios de los cortes de suministros, que van todos muy alineados con la Agenda 2030. Pero es que creo que ahora, y sobre todo hoy, que se inaugura el debate sobre la reconstrucción, tenemos que tener la Agenda 2030 como gran hoja de ruta, como guía fundamental de esa reconstrucción social y política que necesita nuestro país. Creo que hoy en día el consenso en las calles es de una alineación total con la Agenda 2030. Creo que si hemos entendido la importancia, por ejemplo, de proteger los servicios públicos, de proteger la sanidad, la educación públicas, porque son las que responden, en último término, cuando las cosas vienen mal dadas, eso es extremadamente coherente con poder cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible de garantía del derecho a la salud, de una garantía de una educación sostenible, de una educación inclusiva para todas las personas. Es extremadamente coherente lo que estamos proponiendo para la reconstrucción con la Agenda 2030. Y eso me parece muy importante porque manda un mensaje clave, y es que si se quiere, se pueden hacer las cosas cumpliendo con los objetivos que nos marcamos. Aunque aparezca muy difícil, aunque haya intereses que se van a oponer a este cambio que necesitamos, pero que necesitamos seguir empujando e impulsando. Pienso que el Gobierno está haciendo lo posible, como decía, para pasar de las palabras a los hechos, para que la Agenda no se quede en meras declaraciones, y creo que además ahí quienes más habéis hecho, que son muchas veces los ayuntamientos a nivel local, que se lo han creído desde el minuto uno, o las universidades que desde el principio, como el mismo ejemplo de la Universidad de Valladolid, que tiene en su jefatura de gabinete del rector el encargo de alinear toda la acción de la universidad a la Agenda 2030, pues evidencia que quizás en el Gobierno de España nos ha costado un poquito más hacer cosas que ya estabais haciendo a nivel local o a nivel de academia, pero que estamos en el camino correcto y que tenemos mucho por hacer. Creo que a grandes rasgos he dejado más o menos caer las ideas fundamentales, la necesidad, los tres ejes de la Agenda, la política interior, la política exterior y la coherencia entre ambos tipos de políticas, la gobernanza que hemos puesto en marcha, que creo que es muy interesante y que nos coloca a la vanguardia internacional y he enunciado algunas de las políticas que estamos poniendo en marcha para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Quedo a vuestra disposición para las preguntas que me queráis hacer y encantada la verdad de estar aquí. Os agradezco muchísimo la invitación y lamento, como decía al principio, no poder quedarme hasta el final. creo que alguien me tendrá que leer las preguntas o algo así porque estos nuevos formatos en primer lugar, muchas gracias por la ponencia. Están escribiendo en el chat. ¿Cómo implementar a nivel local los objetivos de la Agenda a través de estrategias, a través de proyectos? ¿Hay alguna buena práctica que te conozcas y que te esté desarrollando? Gracias. Perfecto. No sé si queréis hacer varias preguntas o voy respondiendo conforme me las haces, lo que me digas. Casi según van saliendo en el chat. Perfecto. Fenomenal. Gracias. Prefiero preguntar para no torpedearnos y pisarnos mutuamente. Respecto a la implementación local, varias ideas. La primera es que, como decía, los ayuntamientos son quienes más han hecho durante estos años para cumplir con la Agenda 2030, o desde luego uno de los actores clave para hacer más por cumplir con la Agenda 2030, ahora mismo tenemos varios ejemplos de buenas prácticas y lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Estado es, en colaboración con la FEM, con la Federación Española de Municipios y Provincias, tratar de estrechar la colaboración para que los municipios hagan una cosa muy clara. Tenemos ahora muchos gobiernos de coalición a nivel municipal, cosa que creo que también es una buena noticia para nuestro país en términos de diálogo político y conseguir acuerdos. Y una de las buenas prácticas fundamentales es alinear todo el plan de gobierno a la Agenda 2030 y alinear toda la actividad presupuestaria a la Agenda 2030. Yo creo que con esos dos elementos, alineando todas las políticas que se van a hacer, la planificación de todas las políticas que se van a hacer a lo largo de la legislatura y alineando los presupuestos, tienes la garantía de que la principal parte de las políticas que se van a hacer están contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible y no le están restando a la Agenda. Yo creo que esos dos elementos son clave para que podamos aterrizarlo a nivel local. Hay muchos buenos ejemplos, seguro que si digo alguno, los demás se enfadan, así que no lo voy a hacer. Pero sí que es verdad que la Agenda 2030 se tiene que alinear así. Primero, si hay un acuerdo de gobierno. Y si no, creo que en España tenemos que aprovechar la Agenda 2030 para incorporar toda una lógica de planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas que nos permita trabajar de esta manera. A veces creo que mucha gente ha tenido la sensación de que en las administraciones públicas o en los gobiernos, ya sean del nivel territorial que sean, se trabajaba un poco a salto de mata, a golpe de tuit, a golpe de... Bueno, pues yo creo que tenemos que incorporar una mirada de planificación, de seguimiento y de evaluación de las políticas y para eso la Agenda 2030 creo que además nos ayuda a planificar y a realizar esas políticas en una dirección correcta para que la gestión de nuestro país siga mejor. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. De mi parte, estoy buscando a... ...el trabajo que estaba llevando a cabo en la conferencia con la FEMP y con las comunidades autónomas, no, pero en parte ya... Me vas a perdonar, pero te voy a pedir que me repitas la pregunta que había un ruido y no te he oído bien. No sé si era alguien presencial, si podéis repetir la pregunta, por favor. Pues si alguien que la ha oído me la puede repetir, también me vale. ...para planificar unos cursos de formación para el funcionariado, para que se vaya formando la Agenda 2030 y en el enfoque de coherencia de política. La pregunta es, como ahora es políticamente incorrecto ir en contra de la Agenda 2030 y todo el mundo se suma para evitar que la Agenda 2030 sea solo un discurso y pasemos de la práctica a la... de la teoría a la práctica, quería saber si también teníais pensado hacer como guía o formaciones para concejales y concejala con responsabilidad de gobiernos, porque el liderazgo político más allá de la preparación del funcionariado es importante a la hora de impulsar la Agenda 2030 desde un enfoque de coherencia de política. Y luego una segunda parte es si están previstos mecanismos para que los presupuestos municipales también se diseñen, se evalúen y se haga seguimiento desde un enfoque de coherencia de política para ver si realmente se cumple con la localización de los ODS. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. La verdad es que has dado completamente en el clavo. O sea, si nosotros tenemos una obsesión en el equipo de la Secretaría de Estado es sin ninguna duda el que la Agenda 2030 no se quede en un lavado de cara, como decía, sino que sea realmente una transformación profunda de nuestra forma de enfocar las políticas públicas y un compromiso serio con que los objetivos se traduzcan en hechos concretos. Me parece que lo que planteabas era muy interesante. Hemos empezado a trabajar ya efectivamente como señalabas en la formación de funcionarios y funcionarias pero la verdad es que voy a proponerle a la FEMP que trabajemos también en un trabajo de formación con concejales y concejalas porque la verdad es que me parece muy buena idea. Seguramente los de la FEMP me dirán que ya se les había ocurrido a ellos pero yo recojo el testigo y creo que es una de las medidas que podríamos implementar. Respecto al segundo que comentabas efectivamente una de las líneas de trabajo que estamos haciendo con la Federación Española de Municipios y Provincias tiene que ver con la alineación presupuestaria. Este año por primera vez vamos a tener unos presupuestos generales del Estado alineados en su globalidad a la Agenda 2030 esto es un hito y también nos coloca la vanguardia internacional y creo que ese aprendizaje que hemos hecho para trabajar los presupuestos generales y que tengan una traducción concreta en la Agenda 2030 lo vamos a poder utilizar como elemento de aprendizaje para los municipios. Entonces yo creo que sí que poder trabajar en algún tipo de guía o algún tipo de formación también para la alineación presupuestaria es uno de los objetivos que nos habíamos marcado y estoy casi segura que lo haremos pronto. Lidia pregunta con la crisis del COVID se ha mostrado como en la mayoría de países los índices de los objetivos de desarrollo sostenible han empeorado en el caso de España o se han paralizado o han empeorado sobre todo en el caso de los ODS 13 de acción por el clima. El plan estratégico que se ha establecido para los 10 años restantes ha tenido en cuenta la situación actual ¿de qué manera? Sí, como comentaba hemos tenido en cuenta la Agenda 2030 de hecho es la hoja de ruta fundamental para los planes de recuperación que esta mañana presentaba precisamente el presidente Pedro Sánchez y que se están explicando creo al mismo tiempo que esta conferencia por parte de los vicepresidentes y efectivamente somos conscientes de que la situación para amplias capas de la sociedad de nuestro país la situación está siendo muy 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 complicada eso se ha tenido en cuenta a la hora de plantear tanto los fondos europeos como los planes de reconstrucción por eso uno de los pilares fundamentales más del 30% de la financiación de fondos europeos va dirigida a transición ecológica en la línea de lo que señalabas del objetivo de desarrollo sostenible número 13 el impulso a la transición ecológica es una de las señas de identidad de este gobierno y es uno de los elementos que más estamos impulsando si recordáis justo antes de la pandemia aprobamos ya la ley de cambio climático que está ahora mismo en tramitación en el congreso y por fin vamos a tener una verdadera ley de lucha contra el cambio climático en España y creo que la segunda o la tercera semana de gobierno declaramos la emergencia climática como se había propuesto en el congreso varias veces o sea que yo creo que estamos dando pasos en la buena dirección somos conscientes de que evidentemente una crisis de estas características supone un tortazo en la cara de cualquier país igual que en España ha pasado en otros países pero creo que el planning que estamos haciendo para la reconstrucción es el correcto proteger lo común proteger los servicios públicos que sean quienes han dado la cara ante esta crisis la sanidad la educación y la dependencia poner en el centro los cuidados si algo nos preocupa en el gobierno es que lo que ha evidenciado esta crisis son las costuras del sistema es que el sistema de cuidados en España no estaba funcionando ni para las personas mayores ni para las personas en situación de dependencia en general ni para los niños y las niñas una vez que se han tenido que quedar en casa necesitamos un sistema estatal de cuidados que tenga dos pilares fundamentales la educación infantil y la dependencia y ese va a ser uno de los ejes clave también de la reconstrucción como veis políticas verdes políticas moradas políticas completamente alineadas con la agenda 2030 no obstante y como hablabas del plan estratégico para los próximos años sí que hemos trabajado en esta línea de la agenda 2030 para los fondos de reconstrucción pero señalaba durante mi exposición que la estrategia de desarrollo sostenible la estrategia de desarrollo que nos tiene que llevar a los próximos 10 años está en elaboración de momento y de momento lo que nos encontramos es bueno estamos llevando a cabo un proceso lo más participativo lo más abierto posible para trabajar en ese diagnóstico y que el año que viene espero podamos presentar ya esa estrategia pero de momento el plan estratégico específicamente de la agenda 2030 que es esta estrategia de desarrollo sostenible está en la elaboración como decía antes me hubiera gustado llegar al gobierno y que ya estuviera hecha pero no está hecha así que la vamos a hacer nosotros Joni Quique Rojas pregunta ¿cómo se ha hecho el proceso de articulación temática y presupuestaria con los ayuntamientos y comunidades autónomas para materializar proyectos y realizar seguimiento y evaluación a estos? Bueno esto que yo señalaba de la gobernanza es de recientísima creación o sea que yo creo le voy a contestar en un futurible y es que efectivamente creo que tenemos que tener una coordinación estrecha con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos para coordinar tanto políticas como presupuestos como la alineación presupuestaria con la agenda pero esto todavía no se ha hecho es el gobierno de coalición quien ha inaugurado esta nueva gobernanza quien ha inaugurado la comisión delegada con todos en los ministerios que señalaba antes y la conferencia sectorial se convocó por primera vez este julio entonces esa es una de las tareas que tiene encargada la conferencia sectorial que podamos alinear todas las políticas aún así tengo que decir si tenéis la oportunidad de descargar el informe de progreso que presentamos el pasado julio de cara a presentarnos al high level political forum en Naciones Unidas básicamente lo que empezamos a hacer ahí es lo que tenemos que hacer con las comunidades autónomas os invito a que leáis el informe de progreso porque creo que por primera vez hicimos un ejercicio de presentación de cómo contribuyen todas las administraciones a las políticas palanca sin que el informe de progreso fuera un compendio o una serie de elementos únicamente contando Navarra ha hecho esto el País Vasco ha hecho esto Valencia ha hecho esto Madrid ha hecho esto sino más bien tratar de hacer una presentación para el high level political forum en el que se contaran las sinergias se contaran cómo se entrelazan las políticas a nivel autonómico y estatal para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible creo que es un ejercicio que le agradezco muchísimo a mi equipo porque fue muy difícil de hacer pero que tiene interés porque precisamente contamos cómo las políticas de todos los niveles territoriales se entrelazan y contribuyen conjuntamente a las políticas palanca y a los objetivos de desarrollo sostenible y yo creo que eso merece la pena que lo ojéis si tenéis que hacer algún trabajo sobre Agenda 2030 os animo a que lo leáis también Ione, muchas gracias una de las formas de comunicación más efectivas que tienen los países especialmente en Europa son sus radiotelevisiones públicas está claro que una labor de concientización no es posible si no hay una radiotelevisión pública fuerte que trabaje en términos transmedia y que se incorpore a este contexto digital actual que está sucediendo para que la radiotelevisión pública en España esté pasando la peor crisis de su historia y que además no estén reaccionando los partidos políticos fundamentalmente PSOE y Podemos para sacar adelante ese nuevo consejo de administración y la elección de presidencia en radiotelevisión española Bueno, yo creo que efectivamente necesitamos en nuestro país una radiotelevisión española que se pueda comparar o que se pueda mirar de tú a tú con otras televisiones públicas radiotelevisiones públicas de otros países de la Unión Europea ese ha sido siempre el objetivo de este gobierno y es el que continúa siendo nuestro objetivo a veces los consensos parlamentarios necesarios para avanzar en este objetivo no son sencillos de conseguir y creo que es uno de los elementos que está bloqueando o está dificultando el que podamos conseguirlo pero precisamente trabajar con los medios de comunicación no solo con la radiotelevisión española sino también con los medios privados para que nos ayuden en esta labor de pedagogía y de conocimiento no solo de la Agenda 2030 en abstracto sino también de las políticas que contribuyen a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible es una de las prioridades de esta Secretaría de Estado porque pensamos que esos datos que señalaba al principio que sepamos que el 30% de la población no conoce la Agenda 2030 pues evidencia que nos falta mucho por hacer y que quizás las universidades los ayuntamientos han hecho mucho para cumplir con la agenda y alinearse con la agenda pero otros grandes poderes de nuestro país como los poderes mediáticos no han hecho todo lo que lo que podían hacer para darla a conocer así que yo creo que efectivamente es una de las tareas pendientes por nuestra parte mi compromiso de que sigamos empujando para tener una radiotelevisión española de máximo nivel y homologable a otras radiotelevisiones europeas pero convencido con el preguntante con que queda bastante por hacer en ese sentido Muchas gracias Ione pregunta Esther Nueva Segovia Bueno pues esta es una muy buena pregunta y yo soy una gran defensora de las políticas públicas creo que creo que efectivamente todos podemos hacer algo a nivel individual y no no soslayo de ninguna manera la responsabilidad individual pero sí que creo que como vamos a conseguir los objetivos de desarrollo sostenibles a través de políticas públicas así que yo diría que los ciudadanos y las ciudadanas pueden empujar de muy diversas maneras que se hagan las políticas públicas en el en el sentido correcto o en la dirección correcta para poder cumplir con los objetivos y luego a título individual yo siempre animo muchísimo a la participación creo que si la sociedad civil ha conseguido en estos años poder situar estos grandes retos como la emergencia climática como la desigualdad social como los grandes retos de nuestro tiempo pues queda mucho camino por recorrer y se puede seguir empujando a través de la participación en la sociedad civil yo creo que desde la participación que se puede hacer a través de las universidades de organizaciones sociales de asociaciones de vecinos de organizaciones no gubernamentales todo ese trabajo que se hace nosotros lo agradecemos siempre porque muchas veces son punta de lanza ayer por ejemplo tuve la oportunidad de tener un webinario con la con la plataforma futuro en común que es una plataforma que aúna decenas de organizaciones de la sociedad civil y ellos son los que nos presentaron una forma de un método una metodología para evaluar la coherencia de políticas en España está por trabajar es una tarea que tenemos que hacer conjuntamente pero fijaros hasta qué punto la sociedad civil lidera que son quienes nos presentaron una metodología que han trabajado con distintas universidades para evaluar la coherencia de políticas aquellas políticas que le suman a la agenda 2030 y cuáles son las que le restan ellos le llaman interacciones positivas e interacciones negativas así que yo os animo a participar la participación social funciona la participación ciudadana sirve para empujar políticas públicas que nos ayudan a que todos vivamos mejor y yo es lo que a lo que os animo Hola buenas tardes yo quería preguntar porque se ha hablado sobre migraciones exteriores pero sobre interiores parte que se ha olvidado todo el tema de la España vaciada entonces yo en mi caso personal he vivido una ciudad de pasado textil que hoy en día yo creo que se está muriendo precisamente por el problema de infraestructuras y todo lo que conlleva la España vaciada entonces me gustaría saber si la agenda 2030 tiene algo pensado para ese problema gracias si os pediría si esta puede ser la última o la penúltima pregunta porque me tengo que desconectar pero te contesto porque esta pregunta es clave cuando nosotros hablamos del objetivo de desarrollo sostenible 11 y cuando hablamos de comunidades sostenibles es verdad que tenemos una agenda urbana que le da mucha prioridad a las ciudades y que la mayor parte de la gente en nuestro país viven en entornos urbanos pero es verdad que nuestro país se está desangrando a través de la España vaciada dejando a nuestros pueblos completamente abandonados y creo que eso tiene que ver con lo que decía hace un momento y es con que se han hecho políticas públicas que solo beneficiaban a la acumulación de población en entornos urbanos o metropolitanos y se ha olvidado el poder trabajar y poder garantizar unas vidas dignas para las personas que viven en los pueblos yo soy una gran defensora precisamente de lo común y creo que la reconstrucción tiene que pasar por ahí por ejemplo asegurando servicios públicos de calidad en los pueblos a mí me parece que uno de los elementos que más arraiga un pueblo suele ser la escuela y una vez que se cierra una escuela rural esto te lo dice gente que sabe mucho de despoblación es uno de los elementos clave para que se empiece a vaciar un pueblo el no tener un centro de salud o un hospital a un tiempo razonable de tu localidad es también uno de los elementos que no ayuda a nada en la España vaciada que además está muchas veces muy envejecida creo que tenemos que apostar por los servicios públicos de calidad en la España en la España rural y que tenemos también que conseguir que la transición ecológica y la digitalización lleguen a los pueblos creo que si algo hemos aprendido en esta en esta crisis es que lo que lo que ha evidenciado es que necesitamos potenciar el teletrabajo y que y que se puede teletrabajar mucho más de lo que de lo que se estaba haciendo en España y precisamente creo que el teletrabajo es una oportunidad también para la repoblación para que los pueblos se puedan revitalizar y a través de la digitalización por ejemplo a través de la banda ancha o de dotar de suficiente conectividad a los pueblos se puede revitalizar y hacer que mucha gente que a lo mejor tiene que vivir en una ciudad a precios prohibitivos de la vivienda pueda volver a vivir en un pueblo o en una ciudad más pequeña revitalizando nuestro país yo creo que son algunos de los elementos que plantea la agenda y que deberíamos plantear en la reconstrucción después de la crisis Has cumplido con tu palabra y nosotros queremos cumplir con la nuestra ha sido muy agradable tener esta charla y este intercambio de pareceres ha sido un placer tener en cuenta Segovia porque tanto el ayuntamiento como la universidad en su conjunto no solo este campus como bien ha dicho Luis Carlos sino toda la Universidad de Alí estamos por la labor de crear esas inercias y de apoyar también al gobierno y a lo que son las instituciones para desarrollar todos los múltiples proyectos que tendrían que hacerse educación y comunicación tienen que vincularse para transformar esa realidad que entre todos tenemos que transformar así que muchísimas gracias y te dejamos ya libre Muchísimas gracias y quiero agradecer las preguntas que han sido muy interesantes y de mucho nivel Muchísimas gracias por la invitación y quedo a vuestra disposición para más ocasiones espero que nos podamos ver en vivo y en directo que se agradecerá Un abrazo grande Nos gustaría continuar con el diálogo las nueve personas que están en YouTube las doce personas que están en Zoom los que estáis aquí no sé si tenéis alguna pregunta hay una pregunta o un interés hacia el concejal de participación ciudadana de ver qué tiene pensado el Ayuntamiento de Segovia de cara a tomar medidas para implementar la Agenda 2030 30 Bueno, pues como decía al principio, es importante adquirir ese compromiso y evaluar. Yo creo que cuando se establece cualquier tipo de plan, en este caso la agenda, hay que ir haciendo una evaluación que continúa de realmente el grado cumplimiento de los objetivos. Y decía al principio que habían transcurrido cinco años desde que se adquirió ese compromiso por los 193 países. Es algo que también se ha puesto en manifiesto aquí esta tarde. Muy importante empezar por organizar todo tipo de acciones de sensibilización y dar a conocer la agenda 2030, porque es evidente y como nos ha dicho la secretaria de Estado, solo un 30% de la población lo conoce. Por lo tanto, yo creo que el primer paso que se está dando ya desde el Ayuntamiento de Segovia es organizar todo tipo de acciones caminadas a sensibilizar sobre la agenda los ODS y darlos a conocer. Ese sería el primer punto. Evidentemente, también es algo que cualquiera de los objetivos, que son numerosos, son 17, tienen que tenerse en cuenta en el desarrollo de las políticas municipales en todas las áreas del Ayuntamiento, cada uno en sus respectivas temáticas. Y decía al principio que nos encargaremos también desde participación de alguna forma de coordinar esos esfuerzos porque se vayan reflejando en la política municipal los diferentes objetivos e ir evaluando cada uno de ellos. Evidentemente, es algo que tiene que ir también en consonancia, yo creo, con el propio paraguas y el amparo del Gobierno de España, que además se está apostando de una manera intensa por llegar, y como nos acaba de decir también Ione, a todos los ámbitos de nuestra sociedad con la comunidad autónoma, que tiene también esa estrategia específica y esa hoja de ruta para conseguirlo, con la sociedad civil, agentes sociales, todos debemos implicarnos. Y evidentemente, otra de las cuestiones es la participación. Entonces, trataremos de seguir fomentando la participación, que es básico para realmente todos y conjuntamente la ciudadanía, en su conjunto, poder abordar este tema. Además, de forma paralela, tener implicación en las partidas presupuestarias del Ayuntamiento, velaremos por ello, para que vayan dirigidas de una forma específica a este tipo de políticas. Bueno, yo creo que es un conjunto de actividades y espero, como hemos dicho, pero en todos los ámbitos, no en el municipal de Segovia, en todos, que sean hechos, que sean prácticas y no se queden solo en intenciones y en deseos. ¿Alguna pregunta más? Guillermo, te veo ahí, ¿quieres preguntar? No, no, no. Ah, vale. Pues entonces, si no hay más preguntas, pienso que quedamos por concluido. Bueno, agradeceros a todos los asistentes, tanto que estáis en casa como los que os habéis acercado aquí, por la participación y que esto no sea una despedida, sino una puerta o una ventana abierta a un camino que hay que iniciar ahora. Yo creo que vamos a dejar la palabra a las tres personas que están aquí representando a la UBA y al Ayuntamiento y con su palabra terminamos. Gracias. 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 Gracias, señor sword, gracias a todos también con un camino hacia una mejor participación ciudadana y la estrategia ciudadana de Segovia 2030. Es un curso de formación online que se va a llevar a cabo durante cinco sesiones de una hora y media de duración y comienza en el próximo miércoles 14 de octubre y finalizará el 11 de noviembre, un acto también de clausura y una mesa redonda. Este curso, esta acción formativa se va a hacer, como veis también seguimos con el ámbito educativo, se va a hacer con la UNED, en este caso en la que van a participar profesorado de la misma, catedrático Antonio López Pelaez, que es uno de los que va a dirigir junto con Marta Lora Tamayo, catedrática de Derecho Administrativo. Bueno, pues yo creo que es interesante durante estas cinco sesiones y se va a profundizar mucho y se va a hacer mucho hincapié en la participación, precisamente los ODS y la Agenda 2030, de una forma vinculada y estrictamente relacionada con la participación cienciana. De esta forma, en el objetivo, en el número 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles, así como en el 17, lo decía también al comienzo de la intervención, la importancia de la alianza entre todos para conseguir hacer posible la constitución de los otros 16 objetivos. Por tanto, os invito, está colgado en la web municipal cómo ha de inscribirse todas las personas que estén interesadas y, bueno, pues depende de todos nosotros, ¿no? Como decíamos, el ir participando, sensibilizando y que se escuche y se oiga en todos los sitios la Agenda 2030. Gracias. Nada más, simplemente deciros que la universidad apuesta, como ya habéis oído, mucho por este tipo de acuerdos. Hay que agradecer al ayuntamiento la labor dinamizadora y también al equipo de personas que han estado aquí presentes, a las que he citado ya antes, y que me parece fundamental el que pensemos que este es un germen, es un comienzo, pero tanto el profesorado de esta universidad, como el equipo del ayuntamiento, estamos dispuestos a seguir coordinando acciones que puedan, de alguna manera, armar ese futuro imprescindible para transformar la sociedad, para transformar ese mundo mejor. Sí, es que no se me puede olvidar, porque lo decía también en un principio, ¿no? El agradecer, el agradecer, bueno, pues que siempre nos acojan con tanto calor en este campus universitario, que hay una muy buena relación para muchísimas acciones y actividades conjuntas, que forman parte, además, de diversos órganos municipales y consejos que venimos desarrollando desde hace tiempo, en este sentido, la profesora Susana de Andrés, la vicedecana de Comunicación y de alumnos. Y que quiero agradecer enormemente, porque estos espacios de reflexión y esta interrelación, además, estas relaciones interinstitucionales, me parece que son vitales, ¿no?, que en espacios como estos sigamos avanzando. Por lo tanto, yo, Agustín, de forma muy especial, quiero agradecerle que siempre nos acoja y, por ende, por supuesto, a Luis Carlos, ¿no?, al tratarse de la Universidad de Valladolid. Y tenemos que seguir aprovechando. Yo creo que es el futuro, toda la gente que aquí está estudiando, en los diversos grados y, bueno, posgrados, etcétera. Y me parece que son siempre unos espacios donde tenemos que traer ideas, porque ellos, desde luego, muchos de los alumnos que pasan por estas aulas son quienes las van a desarrollar en el futuro. Así que muchísimas gracias, Agustín.